¿Vamos a la lista? La lista de los... Facts. Facts. Vamos a la lista de los cinco. Bueno, nosotros... ¿Cómo estamos? Sí. ¿Qué es eso? La lista de los cinco que tiene que ver con la crisis... ¿Dónde? De la democracia cristiana. Se podría llamar D y C. Cinco soluciones para la crisis de la DC. Uno, traen a Marta Sánchez para que cante... Desesperado. ¡Ah! Dos. Dos, que Krauss se ponga con un buen asado parrillero y que cante tango. Ahí queda bien con todo. Tres, jugar al amigo secreto. Lavanderos con Frey, Krauss con Jocelyn Holtz y Andrés Palma con... Ahí va con quién. No sé ya, muy bien con él. Convertir la toma de la sede en una tomatera en la sede. Que sería acto bueno, fíjate. Y finalmente hacer un bingo de la fraternidad y que Pato Walker saque las bolitas. Ok. Que tanto tener las bolas equivocadas. Es una cuestión que no... Vivir con ese karma. Vivir con el karma, el Pato Walker y la bola equivocada. Puede ser un libro que usted podría escribir con eso.